¡Suscríbete al canal! 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 La Roma es hasta el sábado a las 5 de la mañana Bueno, el domingo, amaneciendo el domingo Comenzamos hoy Vamos a bailar En esta noche callada En mi tormento ahoga Quiero cantarte esta moja Tengo tu luna plateada Dilo Pocholo, Dilo Pocholo Abogar Reina de las flores Eres mi inspiración Por ti sentir una pasión Me llenó de amor Eres tú tan bella Que no te puedo olvidar Bajo tu manto te estrechías Si quiero vivir y soñar Cátera, traigo mi flore Corozo ¿Sabes quién llegó? Cardiomanía Pocholo Salsí, fíjate Mi corazón Te sangra por ti Y sin razón Te burlas de mí Voy a pensar Voy a pensar Lo malo de ti Porque mi vida No se maltrata Sin tu vez Y sin razón Y sin razón Y sin razón Y sin razón Y oiga la mujer es soltera La mujer es soltera La mujer es cuaima Se los me das Cuando pasas así De manos con la otra Eres una infeliz Y te diré Que es muy tarde ya Anda y sigue tu camino Y no Y déjame Imagínate Vaya bandolera Porque yo sé Que llorarás Vaya Jimmy Feliz cumpleaños Compá Hoy tenemos grandes sorpresas Y arrancamos Una fiesta como debe ser Con nuestra música venezolana Que viva nuestra música Sé que tú no quieres Que yo a ti te quiera Siempre tú me esquivas De alguna manera Si te gustó por aquí Me sale por allá Lo único que yo quiero No me hagas subir Más tuve Carlos Por tu mal comportamiento Te vas a arrepentir Bien caro tendrás que pagar Todo mi sufrimiento Llorarás y llorarás Sin nadie que te consuele Así te darás de cuenta Que si te engañas duele Pura ¿Y dónde están los hombres solteros? Hay poquitos hombres solteros Los hombres escapados Yo sé que tú mi amor No podrás olvidar Los besos que te di En tu boca sensual En Madurín estoy Pensando solo en ti Y tu linda mujer Nunca piensas en mí Sabe Díaz Sané de Oriente, tierra de amores Una florida donde vivió el simone Donde las frutas son como flores Tienas de aromas y saturadas de miel Sané de Oriente, tierra divina Donde la mano de Dios echó su bendición ¿Quién quiere comprarme frutas sabrosas? Marañones y mamoncillos del canel ¿Cómo dice? ¡Abroso! Señora, recogida para un lata No te llevo nada Se vino bajo esto Oigan los tambores Anuncia que la cumbia ya llegó Y una vez en la mano traigo yo Yo quiero que bailen todo Se miro bien Sore, sore Mucho flow Sore, sore Bueno mi gente, ahora las cosas que se ponen buenas Y yo quiero que lo bailen Que bailen todo Que va lento, pero que gozento Que lo gozento, que va lento Pero que va el lento, que va lento Pero que gozento, que va lento ¡Hey! Hey, hey Y yo quiero que lo esté Que va el lento, pero que va el lento Pero que gocen Pero que bailen Pero que bailen Ahí Se da un montón Se da un montón Mucho flow, mucho flow Se da un montón Se da un montón Se da un montón Porque esto se acabó ¡Hey! A mí me gusta que me traten como dama, aunque a veces se me olvide cuando estamos en la arrecha. A mí me gusta que me diga poesía al oído por la noche cuando hacemos grosería. A mí me gusta más llores, de esos que llaman señores, de esos que me abren la pierna y me manden flores. A mí me gusta más grande, que lo meterme en la boca, lo beso que quiera darme y que me agarre la cosa. Yo no soy viejo pero tengo la cuenta como uno, si quieres que en la cama yo te llevo el desayuno, como yo ninguno. Un caballero competido y uno, y yo soy por zapato tu locura, tú quieres un viejo tan segura. Yo te prometo un bello de aventura, ella en la cama te juro lo que no dura. Yo estoy activo 24-7, y conmigo no hacen falta los juguetes, y yo todavía suelvo de patente, pero si me gustan un sabor como otro este. A mí me gusta más llores, de esos que llaman señores, de esos que llaman en la puerta y te manden flores. ¡Dámonos arriba! A mí me gusta más grande, que no me quepen la boca, los besos que quiera darme y que me vuelvas loca. Loca, 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 yo no quiero un niño que no se... A mí me gusta más grande, que no me quepen la boca, los besos que llaman señores, de esos que llaman en la puerta y te manden flores. A mí me gusta más grande, que no me quepen la boca, los besos que quiera darme y que me vuelvas loca. Loca, 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 loca. ¡Ay, Dios mío, cómo me lo recomendó el médico! Yo no quiero un niño que no sepa nada, lo que quiero es el pelo que me... Yo no sé si tú me quieres, pero a mí me va y me viene, porque yo te quiero para mi sonido. Y con las palmas para arriba. No quiero sonar intensa, pero dime si me piensas, porque yo te quiero para mi sonido. Miento si digo que no se... ¡Bienvenido a la roca! ¡Bienvenido a la roca! Tanto que quita cuando me mira, el mundo quita... ¡Bienvenido a la roca! Coño, pero no jodas, muévete, no jodas, muévete. Como si el mundo se fuera acá. Baby, tú eres mi dilecisa. Te gusta miento, pero con prisa. Suave, cuando vayas a terminar, me avisa. Entre luz, por el alcohol y la risa. Ma' yo tengo el poder, pa' ver como tu cuerpo se deriza. Tu encuilla marcaste una huella. Llegué por ti. No, yo quiero bailar con alguien. Quiero bailar con Donald Trump. Yo no voy a amarte, pero tú eres mi. Yo soy una estrella. Quiero bailar con Donald Trump. Tú eres mi victoria sin grillo. Tu módulo te cae mi clay. Yo nunca me bajo, no me play. Pero no te preocupes, que cuando terminemos, vamos a hacerlo aquí. Esto, si digo. Esto, si digo. Esto, si digo. Me mira. El mundo gira pa' atrás, pa' atrás. Coño, pero no. Dale suave, que me duele. Cada vez que la boca me duele. Dame un beso que va. Bésame como si el voto se fuera acá. Dale duro, que le guste. Dale sin miedo, que a mí no me asuste. Dale duro y suave, que nadie sabe. Lo que te he dicho va a pasar. Manos arriba. Oh, oh, oh. Dame besito de mar. Oh, oh, oh. Como si el negro me fuera a aplastar. Oh, oh, oh. Dame besito de mar. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Como la llama me fuera a agravar. Viento, si digo. Que no siento cosquillita. Cuando me mira, suave el mundo. Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás. Dale suave, que me duele. Cada vez que la boca me duele. Dame beso de mar. Bésame como si el mundo se fuera acá. Dale duro, que me gusta. Dale sin miedo, que a mí no me asuste. Dale duro y suave, que nadie sabe. Lo que te he dicho va a pasar. Manos arriba. Oh, oh, oh. Dale bebé por detrás. Oh, oh, oh. Como si el flaco me fuera a abrazar. Oh, oh, oh. Dame besito de mar. Oh, oh, oh. Como si el flaco me fuera a abrazar. Y este aplausito. Muchas gracias, gracias. Pero por qué te pones nervioso. Gracias viña del mar. Arrecha. Arrecha. Chama, tú no. Vamos a bailar para allá. Chama, que verga es. Que verga es. Seguimos. Arrecha la marica. Cuando quieras, maestro. Senta la que te dé la gana. La que te dé la gana. Vamos a ver desde esa avenida. Dice. Para bailar. Dice así. Puedo perderlo todo y que me bache el corazón. Y por esto, Luis y Ander se separan. Un baby que nunca falte tu cariño. ¡Canté! Contigo todo es bueno, aunque el momento sea el peor. Un baby que nunca falte tu cariño. Baby, dame un poco de tus dulces labios. Que el tiempo se hace corto. Dámelo por favor. Vamos a escaparnos. Con ese amor de loco. Que tengamos el tiempo para arriba. Amor, no te vayas. Quédate conmigo. Dame de tu luz, baby. Dame tu cariño. Dice así. Quédate conmigo. Dame de tu luz, baby. Dame tu cariño. Dice así. Dice. Tú eres lo que a mí me hace feliz. Tú eres lo que me enamora. Que eres perfecta para mí. Doble. Te siento a todas horas. A cada segundo yo le digo a usted. Si me toman de la mano me siento muy bien. Puedes dejar que me relaje mi vida en el tren. Si mi mundo estaba al revés. Dice así. Amor, no te vayas. Quédate conmigo. Dame de tu luz, baby. Dame tu cariño. Amor, no te vayas. Quédate conmigo. Dame de tu luz, baby. Dame tu cariño. Dice así. Los poderes. Por ahí viene. Deja la canaria la frene. Cuando ella me rosa mi tiempo se detiene. El cuerpo solo tiene. Cara linda la tiene. No sale en definación. Ella solo se mantiene. Me enloquece. Ese perfume me favorece. Cuando me beso me fortalece. Me mira porque no piense. Parece que esa pasión crece. Todo mi respeto usted se lo merece. Baby, dame un poco de tus dulces labios. Que el tiempo se hace gordo. Y dámelo por favor. Vamos a escaparnos. Con ese amor de los... Y lo baila. Luce. Luce. Amor no te vayas. Quédate conmigo. Dame de tu luz, baby. Dame tu cariño. Amor no te vayas. Amor no te vayas. Quédate conmigo. Amor no te vayas. Quédate conmigo. Quédate conmigo. Dice. Dame de tu luz, baby. Dame tu cariño. Sencillo. Dice. Si tú superas que por ti me muero. Que yo te quiero. Te quiero, te quiero, te quiero. No, 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 no. Si tú superas lo que te he esperado. Que yo te amo. Te amo, te amo, te amo. Quédate conmigo. Quédate conmigo. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. ¡Venico! Sencillo. Aquel día te vi y tu energía sentí. Desde eso no te quiero lejos de mí. Sé que no sabes de mí Y no te quiero mentir Lo que dicen por la calle sobre mí Y no me voy a negar Estamos claros y ya Y no te voy a negar Estamos claros y ya Solo deja que yo te agarre, baby Besos en el cuello, la calma la sé Mi mano en tu cadera va a pensar como es No le vamos a bajar y más nunca va a más Mi papá, 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 y la placata, placata Como ella lo mueve sin parar, sin parar Las ganas de comerte ahora son más fuertes Quiero tenerte y no te voy a negar Estamos claros y ya Y no te voy a negar Estamos claros y ya Dice Lo que he visto de ti, Mavi, no es normal Pero no te preocupes que soy anormal Sé que a tus amigas no les debo gustar Pero 50 veces, parte por parte Como tenemos aquí, te quito el estrés Dale otra vez Y no te voy a negar Dice Dice Estamos claros y ya Y no fuimos Dice No te lo voy a negar Estamos claros y ya Y esto dice Y papá, 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 y la placata, placata Como ella lo mueve sin parar, sin parar La gana se convierte ahora son más fuertes Quiero tenerte y no te voy a negar Y no te voy a negar Estamos claros y ya No te lo voy a negar Estamos claros y ya Y esto dice Y papá, 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 y la placata, placata Como ella lo mueve sin parar, sin parar La gana se convierte ahora son más fuertes Quiero tenerte y no te voy a negar Looney Yo no sé qué va a pasar Pero sé que pongo el riesgo Nuestros días y amistad Ay, no sé cómo sucedió Pero ya el papel de amigo y confidente me dolió Dice Y sigo pensando en ti Y sé que eso no es normal Porque te conozco, porque reconozco Que ese no fue nuestro plan Y sigo pensando en ti Y sé que eso no es normal Todo lo que sueño y todo lo que pienso No lo puedo controlar ¿Cómo dice? Solo quiero que me beses Y me digas que también tú sientes lo mismo Que no sabes qué te pasa Pero ya se te metió en el alma Contigo Princesa, mi locura, mi refugio Lo que me lo invito Tú eres Tú te gustas, tú te gustas Solo falta que te quedes conmigo Por siempre Y de mí te diría Que de mí tú te enamoraría Fui tú el confidente El que el secreto más sabía de ti Pero a qué quieres vestir Tu puerta se perdió Solo tú, pero pa' mí Y en esta historia Solo hubo un mínimo error Ser tu confidente Y meterle el corazón Pero te hablo claro Y quiero estar contigo hoy Podemos ser amigos Solo sé mi habitación Y sigo pensando en ti Y sé que eso no es normal Porque reconozco Porque reconozco Que eso no es nuestro plan La mamá arriba Solo quiero que me beses Y me digas que también tú sientes lo mismo Que no sabes qué te pasa Pero ya se te metió en el alma Contigo Princesa, mi locura, mi refugio Lo que me lo invito Tú eres Tú te gustas, tú te gustas Solo falta que te quedes contigo Por siempre Si tú estás cerquita Siento un no sé qué Contigo se me acelera el corazón Y cuando te alejas pierdo la razón Quisiera vivir contigo Baila pues ¡Ayú! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡¿What you name? ¡Gracias! ¡Saboroso! ¡Y esto dice! ¡Y así es que se bailan estos! ¡Vaja! Ay, todo lo que me decía No tradujo al español Canto psiquiasta me dijo Vente para Nueva York Le dije que ven tú a Colombia Le dije que ven tú a Colombia Que es una tierra muy buena Consagramos nuestro amor En el cabo de la vela Y no le pasamos chateando Yo le digo música así me encanta Y es que ahora tengo a la gringa en su puesto Y yo le envío canciones ballenas Y es que ahora tengo a la gringa en su puesto Y yo le envío canciones ballenas Y yo le envío una de diomedes Una de Pochón Zulena Y también una de Silvestre Y la gringa está muy contenta Y también una de Cardiomanía Y de Beto Sabaneta Y yo tradujo al idioma en los gringos Como un tonto que google ayer Entregué ya la lengua de los indios Y la vueltica La vueltica La vueltica La vueltica La vueltica Escuchen esta Escuchen esta ¿Para quién es esta maestro? ¿Para quién es esta? Palojal Te respeto Y los come muslos Escuchen esta Ay, el que enamore a mi mujer Yo le enamoro a la de él Le echo un piropo a la de él Se la invito a barrandía Y el que moleste a mi mujer Yo le molesto a la de él Es que la debe querer O se la pueden quitar Pa' que sepa Pa' que sepa Que lo ajeno Se respeta Pa' que sepa Pa' que sepa Que lo ajeno Se respeta Ay, lo ajeno es de su dueño Y mi negra Es de su negro Cada quien con su mazorca Y la mía No me la tocan Ay, cada quien con su mazorca Y la mía No me la tocan Y el que enamore a mi mujer Yo le enamoro a la de él Y el que enamore a mi mujer Yo le enamoro Pa' que Pa' decirle va a gustar Pa' enseñarlo a respetar Pa' ver si le va a gustar Pa' ver si enamora más Pa' que sepa Pa' que sepa Que lo ajeno Se respeta Pa' que sepa Pa' que sepa Que lo ajeno Se respeta Y el que enamore a mi mujer Yo le enamoro a la de él Y el que enamore a mi mujer Le puyo el jojo a la de él Por falta de respeto Dice Ay, cuando te coge Piña Que enganchata La carita Oja, ¿qué pasó? Ay, yo, 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 yo Tú, 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 tú Que, 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 que Que, que, que Que no te te dictó A la Ay, que vienes a inventar Es caso cerrado ya Vaya, siga con su vida Que yo sigo con la mía Pero a metros, claro, esa Ay, la dejé Con un trámalo en la boca Derramando lágrimas de cocodrilo Ay, para qué Seguirá parándole bola Si yo sé Que vas a salir que lo mismo Ay, yo, yo, yo Tú, 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 tú Que, que, que Que, que, que Que no te dictó Ay, te puse Y te tardamos Y empezaste a sudar frío Y amarilla esta vajilla Se acerca bebé Y pa' hola Acabe con esa pista Ay, yo, yo, yo Tú, tú, tú Que, que, que Que no te dictó Ay, te puse Y te tardamos Y empezaste a sudar frío Y amarilla esta vajilla Ay, yo, 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 yo Y la alegría de la gente ¿Dónde está la alegría? Que se escuche Saulo Y esto es Tardio María Producciones Díselo Ay, que vienes a lamentar Tú te buscas de tu mar Te cogí fuera de base Fragante en el lugar equivocado Ay, de manitas Agarra de caricia Y hasta más Ay, vaya con sus cuentos chinos Por donde mismo se vino No tiene nada que explicar Ay, nada que Con un traballo en la boca Derramando Con lágrimas de cocodrilo Ay, para qué Seguía parando de bola Si yo sé Y vas a salir con lo mismo Ay, yo, yo, yo Tú, tú, tú Que, que, que Que, que Que no vente Ni para Y te pusiste Tardamuda Y empezaste a sudar frío Y amarilla esta vajilla Ay, yo, yo, yo Y no me lo contaron Yo lo vi con estos ojitos Que estaban bailando Al ritmo de cardiomanía En el cumpleaños De mi hermanito Jimmy Leiva Leiva Pero que, 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 que Sabroso Y ahora con esto Merengue sabroso Cristian Vamos a bailar Cristian Cristian José Tibisay lo está bailando Ahí viene Karola Que va a bailar Karola Y yo que hasta ayer Solo fui un holgazán Y hoy soy guardián De estos sueños de amor La quiero morir Puede destrozar Todo aquello que ven Porque en ella De un sombro Lo vuelve a crear Como si nada Como si nada La quiero morir Para nada Ella para las horas De cada reloj Y me ayuda a pintar Transparente el dolor Con su sonrisa Y levanta una torre Y desde el cielo hasta aquí Y me coza unas alas Y me ayuda a subir A toda prisa A toda prisa La quiero morir Conoce bien Cada guerra Cada herida Cada ser Conoce bien Cada guerra De la vida Y de el amor también Te amo demasiado Nací para quererte Ay te amo demasiado Nací para adorarte Tal vez cien mil años Ya puedo olvidarte Tal vez cien mil años Ya puedo olvidarte Ya puedo olvidarte Eterna en mis brazos Tú vivirás por siempre Ay eterna en mis brazos Tú vivirás por siempre Y así pasa en mil años Mi alma de adorarte Y así pasa en mil años Mi alma de adorarte Mambo Chaboroso Y seguimos bailando Merequitos Merequitos Bien sabrosos Del ayer Dice Yo recuerdo esta Qué cara más bonita Tiene esa niña Qué cara más bonita De verdad Qué cara más bonita Yo quisiera enamorarla Qué cara más bonita Y no se deja enamorar Cuando yo clameo a ella Siento en mi frío y calor Sus ojos Son dos estrellas Que alumbra Mi corazón Qué cara más bonita Tiene esa niña Qué cara más bonita De verdad Qué cara más bonita Yo quisiera enamorarla Qué cara más bonita Y no se deja enamorar Guajalino Mil novecientos Ni me acuerdo Se fue y me niego a creer Que se fue y tú que me hagas Si algún día la ves Cuéntamelo Cuéntamelo Y ve si llevo en su pelo El olor De lo que dice Que fue el amor Si aún soy el dueño De su gran sueño Provéteme Que si la ves No podrás de su piel Lo que sucedió Delirio Delirio Yo la abrace Y sin miedo me abrazo Y en mi oscura Es el fuego Que me quemó su brillo Ay su brillo Tiene la edad Del primer corazón El rey de Arabia De las bodas de amor Mambo Y dime quién te patrocina Y eso es Cambio Manía Yo era un perro pobre Del centro de la ciudad Y ella de clase alta Para decir verdad Mandado en un Mercedes Automático de puerta Yo rodando en una traste Como un pedro Y otro afuera Ella es la pedra Enrique Yo estudiante del agua Ella suma culade Yo suma dificultad Pero el amor se vise De lino y de franela Si cada día que pasa Yo me enamoro de ella Y yo me enamoro de ella Me enamoro de ella De sus ojos claros De su risa bella Me enamoro de ella, me enamoro de ella De sus ojos claros, de su risa bella Me enamoro de ella Quince, veinte, cincuenta pesos Si sigues subiendo, te parto el peco, eso te gusta a ti jugar con los hombres Aquí lo tuyo, no tiene nombre Looney, Quilico San Pedro de Mancorí Guapa I never live in the street of San Pedro de Mancorí I love you living the street of San Pedro de Mancorí I love you sing my song in the middle of the malecón I love you sing my song in the middle of the malecón And drinking my guapa berry, watching the llama go down Why don't you lose all I need in San Pedro de Mancorí Quiero vivir junto a ti in San Pedro de Mancorí Quiero vivir junto a ti in San Pedro de Mancorí Quiero bailar mi canción en el medio del malecón Quiero bailar mi canción en el medio del malecón Bebiendo Juan Juan Pérez, al compa de un tambor Yo bailando feliz, en San Pedro de Macorís Bailando me siento feliz, en San Pedro de Macorís Bailando 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 feliz, en San Pedro de Macorís Un formulario de consuelo Con una foto dos por cuatro Que se derrite en el silencio Eran las nueve en la mañana Santo domingo, ocho de enero Con la paciencia que se acaba Hoy ya no hay visa para un sueño ¡Qué lindo! Y el que se la sepa la canta con nosotros ¿Cómo dicen? Buscando visa para un sueño Buscando visa para un sueño Buscando visa de cemento y tal Buscando visa que me va a encontrar Buscando visa para un sueño Buscando visa para un sueño Buscando visa la razón de ser Buscando visa para no volver Buscando visa para un sueño No, 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 no Buscando visa para un sueño ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Buscando visa para un sueño 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 Dice Y es que tu amor Me queda grande Ya lo ves Y es que tu amor Se multiplica Y crece Y es que tu amor Es el principio Y el final Y es que tu amor Y es que tu amor Le nace en alas Y vuela sobre el mar A los bailadores Dice Baila, baila, baila Baila, baila Dice Y es que tu amor Me queda grande Ya lo ves Y es que tu amor Y es que tu amor Se multiplica Y crece Y es que tu amor Es el principio Y el final Y es que tu amor Y es que tu amor Le nace en alas Y vuela sobre el mar Seguimos la rumba Y agarra tu parejita Por la cintura Y dile cuánto la amas Voy, 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 voy Voy, voy, voy Saboroso Muchas gracias Muchísimas gracias Seguimos con mucho cariño Vamos a complacer Con un temita Que nos pidieron por acá Bienvenida a la gente De Apure La gente de Apure La gente de Varina Huarico La gente de Caracas Puerto La Cruz Valencia Mérida Y ese gran país Como lo es San Jaime Y la Toscana Gracias por estar acá Tenemos grandes sorpresas El día de hoy Y se nos fue coincidente Encontrarme contigo Tal vez te hizo Lo hizo el destino Quiero dormirme De nuevo En tus pechos Y después Me despierten Tus besos Hay tu sexto sentido Dueña conmigo De que pronto Estaremos unidos Esa sonrisa Atraviesa Que vive conmigo De que pronto Estaré a tu camino Sabes que estoy Colgando en tus manos Y así que no me dejes caer Sabes que estoy Cagando en tus manos Y la palma arriba Y la palma arriba Te envío Te envío poemas En mi puño Y letra Te envío canciones De cuatro cuarenta Te envío Las fotos En alto En barbella Y cuando estuvimos Por las callenas Y así me recuerdas Si tengas que sentir Que mi corazón Está colgando En tus manos Cuidado 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 Que mi corazón Está colgando En tus manos La gente Ciudad Bolívar La gente Del Tigre No perderé la esperanza De hablar contigo No me importa Si compre los chinos No, no, no Quiero tener Tu fragancia Contigo Y beberme Y de verme De ti No, no, no Sabes que estoy Colgando en tus manos Y así que no me dejes caer Sabes que estoy Tomando en tus manos Te envío Poemas De mi Empuño Y letra Te envío Canciones De cuatro cuarenta Te envío Las fotos En alto En barbella Y cuando estuvimos Por las callenas Y así me recuerdas Si tengas presente Que mi corazón Me está colgando En tus manos Cuidado Cuidado Marta Yo te digo Me tienes En tus manos Mucho cuidado No importa Que dices Destino Mi quererte Conmigo Mucho cuidado Lo quiero todo De ti Tus labios Tu cariño Lo prohibido Pueblo Las palmas Arriba Las palmitas Arriba Las palmas Arriba Y ese coro Que dice Te envío Poemas De mil Pulmi letras Te envío Canciones De cuatro cuarenta Te envío Las fotos En alto En barbella Y cuando estuvimos Por tus callenas Y así me recuerdas Si tengas presente Que mi corazón Está colgando Cuidado 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 Que mi corazón Está colgado En tus manos Que mi corazón Está colgado En tus manos Que mi corazón Yo no me acuerdo, y si no me acuerdo, no pasó, eso no pasó, yo no me acuerdo, no me acuerdo, y si no me acuerdo, no pasó, eso no pasó, cuide que tenga razón. Pero no me mires así, que te agarro la cabeza, yo te quiero solo a ti, para mí estás solo achudo, pero si me haces feliz, sabes que tú ves con otro, vamos a decir que sea la mano arriba, pero no me acuerdo, no me acuerdo, y si no me acuerdo, no pasó, eso no pasó, Se saben el gol ustedes, pero no me acuerdo, no, eso no pasó, un poquito más rápido, un poquito más rápido, y esta no se saben esta, escuchen, ahora vamos un poquito más rápido, un poquito más rápido, ok. Nunca había sentido algo tan grande, que me vuelve loca, tu lado salvaje, tú me has dado tanto, que he estado pensando, ya lo tengo todo. Nunca había sentido algo tan grande, que me vuelve loca, tu lado salvaje, tú me has dado tanto, que he estado pensando, ya lo tengo todo. Mucho Y ese bicho pa' cuando 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 Mira usted no piensa en bailar nada, usted no va a bailar un coño, deja. Bueno, después de esta canción Vamos a dejar una gran compañía De invitados especiales Tenemos como 500 hoy Vamos a salir Recuerden que es hasta el sábado Bueno, domingo prácticamente Domingo 5 en la mañana termina la rumba Así que seguimos Maestro, una canción más Dale la que te dé la gana La que te dé la gana ¿Qué quieren escuchar ustedes, muchachas? Ay, marido de pasarte Yo sé que tienes un nuevo amor Sin embargo te deseo lo mejor Sin mí encontraste felicidad Tal vez alguien más te la dará La mano arriba Como la flor Como la flor Con tanto amor Con tanto amor Veniste tú Se marchitó Se marchió Hoy, hoy Yo sé perder Pero Ay, no tienes alto Ay, no me duele Las palmas arriba Ay, vas a ver Erg, tú no eres ¿Cómo se llama este chamo? Di María, Di María ¿No es Di María? Una mezcla de Di María Y Ronaldinho Cuatro Quiero bailar con alguien Que me mata Para mi marido Con mi marido Quiero bailar con mi marido Venga, papi Mis amigos siempre saben quién es Que en la esquina siempre Dame un barco Hacia abajo Mis amigos siempre saben quién es En la esquina yo estoy esperando Por una noche Por una noche Por una noche Que bien Este coño madre Se vino en la marcha Para acá Las manos arriba Las manos arriba Tanta mujer y puro macho junto ¿Qué pasa aquí? Cada vez que lo veo pasar Porque tú estás serio Porque tú estás serio Porque tú estás serio ¿Qué pasa? Mi corazón se enloquece Mueve ese coro Y me empieza a palpitar Dice emoción Que baila aquí un velorio En la de luto Que no razona No, 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 en verdad Los gatos Quiero bailar con Pinguita Con Pinguita Pinguita, baila conmigo Pini, 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 pamba Ay, Dios mío Voy a bailar con un llanero Aprovecha Pinguita Que estoy ovulando Las palmas arriba Ay, Dios mío Querido Ven, baila conmigo Guancharracqueado Ven acá, guancharracqueado Ven acá, chico Bájale, vájale Bájale conmigo Baila como una mujer Ay, Dios mío Ya, ya, ya Hacé como a mí me gusta Chiquitico Me llegué a las tetas Baila esta cumbia Mueve Mueve así todo Baila esta cumbia Mueve Mueve así todo Ey, 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 ey Tengo un afectado en la pensativa, ¿eh? 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 Agustín Castillo, Agustín, ¿dónde está Agustín? Agustín, Agustín, Agustín. Agustín, ¿eh? Agustín, ¿eh? Se te está lebrestando. ya va maestro ya ya va maestro ya ya va ya va maestro no ya va pon servilleta aquí porque estoy ovulando y tú sabes como es la vaina no se consigue pañal ni nada maestro si es que tengo que tengo tengo el culo sudado y la totona también maestro suéltala pues camejo a veces estuve conversando con mi cigarrillo me sentí mamada mamada aburrida y tan vacía que a veces hasta pienso que dice que era el mod a veces hasta pienso que ni siquiera existo lo encendí muy lentamente le di una fumada y al mirar el humo en el espacio se volatizaba recordé tantas cosas y creí olvidadas se las conté todas mientras se la recostaba el coro le conversé de ti y de mis gracias viña del mar y de mis esperanzas le conté de tu olvido gracias y de mis lágrimas de aquello que vivimos y que hoy se ha vuelto nada le dije que es posible que a mí nadie me quiera porque he intentado vivir a mi manera porque me dejado apagar entre fotos de bajes y pecados que no se exige el modo que lo mejor estoy acabado o que la vida me avisa y que es lo que he ganado por ser así tan comprensiva solo vivir desesperada en un mundo sin marido échale que vivan las mujeres y el aplauso para Jimmy gracias a veces estuve conversando con mi cigarrillo y al terminar pensándome ya va ya va tengo 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 vivo solo se va quedando como único amigo échale que vivan las mujeres arrecha la marita Donald Trump te amo déjame la peluca como único amigo río muchas gracias gracias vamos descanso lo dejamos a la grata compañía jajaja bueno, bien weepa 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 Te cojo el sillón y ponselo a la burrita Ponselo a la burrita, ponselo a la burrita Te cojo el bachete y metelo en su vainita Péselo en su vainita, mételo en su vainita De que va a llover y el camino es culebrero El camino es culebrero, el camino es culebrero Pero como me voy yo, me pongo mi sombrero Me pongo mi sombrero, me pongo mi sombrero Volumen aquí un poquito Volumen de monitore que sea Te cojo el sillón y ponselo a la burrita Ponselo a la burrita, ponselo a la burrita Te cojo el bachete y metelo en su vainita Mételo en su vainita, mételo en su vainita De que va a llover y el camino es culebrero El camino es culebrero, el camino es culebrero Pero como me voy yo, me pongo mi sombrero Me pongo mi sombrero, me pongo mi sombrero Pero como me voy yo, me pongo mi sombrero Al over y el camino es culebrero Pero como me voy yo, me pongo mi sombrero A la fúrgica, veni un Kristen El camino es culebrero Búr土ano cu onunattedá Que va a llover y el camino es culebrero Un año que viene y otro que se va, trabaja, trabaja y yo no tengo nada. Un año que viene y otro que se va, trabaja, trabaja y yo no tengo nada. Tanto trabajar y no tengo nada, tanto trabajar y no tengo nada. Ayer monté mi caballo y me puse mis polainas, vienen años, pasan años y siempre la misma vaina. Tanto trabajar y no tengo nada, tanto trabajar y no tengo nada. Al que tiene se le acaba y al que no tiene consigue, aquel que no tenga nada no debe poderse triste. Los van y otros vienen, es la ley de la vida, ardió temprano se muere y aquí todo se termina. Tanto trabajar y no tengo nada, tanto trabajar y no tengo nada. Dinero y sin dinero la vida no está comprada, hay gocemos compañeros que el que se muere se acaba. No, no se lleva nada, no se lleva nada, hay que tenerlo presente. Toma aquello que se guarda, es que besa a los parientes ahí. Tanto trabajar y no tengo nada que gozar, tanto trabajar y no tengo nada que bailar. Tanto trabajar y no tengo nada, tanto trabajar y no tengo nada. Compadre, tomas, pásenme la botellita. Compadre, tomas, pásenme la botellita. Que me quiero emborrachar, que me quiero emborrachar. Que me quiero emborrachar, intento por mi negrita. Y sé que el amor no mata, pero si hiere. Y sé que el amor no mata, pero si hiere. Te mostraco, por favor, a brindar por las mujeres. Te mostraco, por favor, a brindar por las mujeres. Sé que todas son ingratas, pero yo mucho las quiero. Sé que todas son ingratas, pero yo mucho las quiero. Por una linda muchacha, doy la vida, compañero. Por una linda muchacha, doy la vida, compañero. ¡Ototo! ¡Ototo! ¡Ay! ¡Ay! Llega Navidad, yo me voy carnavales. Llega Navidad, yo me voy carnavales. Y la vida seguirá brindando alegrías y males. Y la vida seguirá brindando alegrías y males. Vamos a gozar, hay que buscar los placeres. Vamos a gozar, hay que buscar los placeres. Debemos de parrandear y disfrutar las mujeres. Debemos de parrandear y disfrutar las mujeres. Así la vida es bonita, en esa forma la quiero. Así la vida es bonita, en esa forma la quiero. Yo por una botellita, doy la vida, compañero. Yo por una muchachita, doy la vida, compañero. ¡Buenos! 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 El vivo vive del bobo y el mobo de papa y mama El vivo vive del bobo y el mobo de papa y mama Llevan la catea y los perros, la catea y la catea y la catea Culpando tu trajero, el que queda la papaya El vivo vive del bobo y el mobo de papa y mama El vivo vive del bobo y el mobo de papa y mama Culpando tu traje Culpando tu traje, la catea y 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 la Y el vivo vive del bobo y el bobo de papa y mama Y el vivo vive del bobo y el bobo de papa y mama Manzana dulce, la que le lleva a dar Por la manzana es que estoy luchando el pan Que estoy luchando el pan, que estoy luchando el pan Por la manzana es que estoy luchando el pan Que estoy luchando el pan, que estoy luchando el pan Ahí nada más, bueno o bien ¡Gracias! ¡Gracias! Lista manzana fue la que le lleva a dar La que le llueva a dar, la que le llueva a dar Por la manzana es que estoy luchando el paz Que estoy luchando el paz, que estoy luchando el paz Sigo de manzana fue la que le llueva a dar La que le llueva a dar, la que le llueva a dar Por la manzana es que estoy luchando el paz Que estoy luchando el paz, que estoy luchando el paz Y ahora para Chalacas, para Colombia Los corraderos de Maragüen 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 La fiesta se formó En toda la carretera Los corraderos de Maragüen 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 Cotorrita, corre, que el gavilán ya te aprieto Corre, cotorrita, cotorra, busca tu hueco Corre, cotorrita, cotorra, busca tu hueco Ay, 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 nada más ¡Oy, la burla! ¡No lo encuentras! ¡Epa, epa, epa, epa! ¡Epa! A Cristina le dicen Culebra Cascabel Le gritan los vecinos Culebra Cascabel Su hermana Catalina Culebra Cascabel Pero yo no le digo Culebra Cascabel Yo me voy de aquí Pronto y ligerito Yo me voy de aquí Contigo muchacha Porque estoy picado Por una machaca Porque estoy picado Por una machaca Dicen que el amor Se da con más ganas Dicen que el amor Se da con más ganas Si uno está picado Por una machaca Si uno está picado Por una machaca Ay, cachaca, chaca, chaca, chaca Ay, cachaca, chaca, la machaca Ay, cachaca, chaca, chaca, chaca Ay, cachaca, chaca, la machaca Yo tengo una prima Que se llama Cata Ay Pasamos peleando Pero no me ataca Mi prima Catana Es muy guapachosa Es muy guapachosa Cuando está de gana Es acarandosa Si caca me ataca Tampoco la saco Si caca me ataca La regga y te ataco Si caca me ataca Tampoco la saco Si caca me ataca Tampoco la saco Juana Haciendo un chocolate Hay tres Tampoco la saco Mi molinillo Juana Va que estoy batiendo Sin parar Ay mi molinillo Yola Va que estoy batiendo Sin parar Ay mi molinillo Yola Va que estoy batiendo Sin parar Va que estoy batiendo Sin parar Ya sé quién se comió La comida que guardé Al fin lo supe yo Y ustedes van a saber Al fin lo supe yo Ya sé quién se comió La comida que guardé Al fin lo supe yo Y ustedes van a saber El perro de Juana Hijo de su mamá Le gusta la cama Y la cosa fin Es un perro cojo Que si yo lo cojo Le quito la vida Pa' que no se vuelva A comer la comida Abajo viene pa' Arriba viene que eso Abajo viene pa' Si me dicen que te gusta Te lo llevo y se lo van La capa de mi Pero que son de un tira Tira No rame pa' que tus hijos No me dan Como dijo Sebastián Unos viene y otros van wey Hey, 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 hey Ay, ay, ay Tamarindo 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 pa' las mujeres Que están llanto T'are muy lindo Tamarindo Si mi mujer Le pide uno Le llevo uno Me pide dos Le llevo dos Me pide tres Le llevo tres Voy a tu rama Y luego me guindo Tamarindo Tamarindo Uno, dos y tres Tamarindo Uno, dos y tres Tamarindo . Tamarindo Tamarindo, tamarindo esa plaza pulpa que con azúcar tú eres muy lindo Tamarindo, si mi mujer le pide uno, le llevo uno Le pide dos, le llevo dos, le pide tres, le llevo tres Voy a tu rama y me lo me guindo Tamarindo, uno, dos y tres 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 Tamarindo Tamarindo, uno, dos y tres Tamarindo Oye Huelto, Huelto Huelto ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué más quieren, pollo? Bueno, bien ¡Vamos! Ahora que compré un caballito Ahora que compré un caballito Y una silla bien piquetera Andaré por todas las tierras Para satisfacer mis vicios Y en mi caballo relinchón Me voy, me voy buscando amor Y en mi caballo relinchón Me voy, me voy buscando amor En mi caballo relinchón Me voy, me voy buscando amor Cuando pase, cuando pase, mi caballo Paca, 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 paca En mi silla piquetera Voy a buscar de muchachas Y todas las que me encuentren Me las llevo pa' mi casa Pero les pido primero Que no me sirven ni nadie Me dejen pasar la vida Porque el tiempo que se va Maruca vuelve Y el lindo que me domina Solamente las mujeres Por eso yo las perdido Para darle mi cariño Y me voy, mi caballo Paca, 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 paca Cuando yo tenga diez Porque yo ya veré ¿Qué hace conmigo? Y en mi caballo relinchón Me voy, me voy buscando amor En mi caballo relinchón Me voy, me voy buscando amor ¡Ey, no va! En mi caballo relinchón Me voy, me voy buscando amor En mi caballo relinchón Me voy, me voy buscando amor voz, voy buscando amor Música En mi caballo rel anges ¡Vuelo bien! ¡Voy! 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 Tengo una morena de carbón de palo ¡Ay, yo tengo una morena de carbón de palo! Cuando ella me venta, me queman los labios Cuando ella me venta, me queman los labios ¡Que mujer más buena es pura cantela! ¡Pura cantela! ¡Garbón de palo! ¡Pura cantela! ¡Garbón de palo! ¡Garbón de palo! ¡Pura cantela! ¡Pura cantela! ¡Garbón de palo! ¡Pero qué sabrosura, mi hermano! Pura candela, carbón de palo Pura candela, carbón de palo Carbón de palo, pura candela Pura candela, carbón de palo Tengo una morena De carbón de palo ¡Ay, yo tengo una morena! De carbón de palo Cuando ella me venza, me quema los labios Cuando ella me venza, me quema los labios ¡Qué mujer más buena! ¡Es pura candela! ¡Es pura candela! ¡Qué mujer más buena! Pura candela, carbón de palo 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 Pura candela, pura candela, carbón de palo ¡Ay, ay, ay! Pura candela, carbón de palo Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien Hace un mes que no te miro, hace un mes que no te abrazo Hace un mes que no te miro, hace un mes que no te abrazo Hace un mes que no suspiro, apretado entre tus brazos Hace un mes que no suspiro, estrechado entre tus brazos Hace un mes, hace un mes, hace un mes que no te abrazo Hace un mes, hace un mes, hace un mes que no estoy entre tus brazos Hace un mes que estamos lejos Saboreando esta negrura Hace un mes que no estamos lejos Saboreando esta negrura Tú pensando en mi tristeza Yo pensando en tu amargura Hace un mes, hace un mes, hace un mes que no te abrazo Hace un mes, hace un mes que no estoy entre tus brazos Siempre te llevo en la mente Hace un mes, hace un mes, hace un mes que no estoy entre tus brazos Y mi corazón te evoca Siempre te llevo en la mente Y mi corazón te evoca Recordando aquella fuente Hace un mes, hace un mes, hace un mes, hace un mes, hace un mes que no te abrazo Hace un mes, hace un mes, hace un mes que no estoy entre tus brazos Hace un mes, hace un mes que no estoy entre tus brazos Hace un mes, hace un mes que no estoy entre tus brazos Hace un mes, hace un mes, hace un mes que no estoy entre tus brazos Hace un mes, hace un mes, hace un mes que no estoy entre tus brazos Hace un mes, hace un mes que no estoy entre tus brazos Hace un mes, hace un mes que no estoy entre tus brazos Hace un mes, hace un mes que no estoy entre tus brazos Hace un mes, hace un mes que no estoy entre tus brazos Hace un mes que no estoy entre tus brazos La gorra no se me cae, la gorra no se me cae Me gusta bailar andando, empujo y busco problemas Me han dado mi garrotera y la gorra no se me cae Me llevo en el hospital, insulto a las enfermeras Me tiran de un quinto piso y la gorra no se me cae Me gusta bailar andando, empujo y busco problemas Me han dado mi garrotera y la gorra no se me cae Me llevo en el hospital, insulto a las enfermeras Me tiran de un quinto piso y la gorra no se me cae La gorra no se me cae, la gorra no se me cae La gorra no se me cae, la gorra no se me cae ¡Uy, yeah! Ay, yo tengo un carro, un tipo modelo Pero no lo saco del sector obrero Salir con mi carro, que es un vacilón No usa gasolina, no tengo con ron Ay, pipiri, pipiri, pipiri Es el pinto de mi carrito, te suena así Ay, pipiri, pipiri, pipiri Es el pinto de mi carrito, te suena así Tiene buen arranque, buena batería Él lo prende casi con la mujer mía Tiene unos problemas, se meten los cambios Si le hunda la chola, se para el ejemando Ay, pipiri, pipiri, pipiri Es el pinto de mi carrito, te suena así Ay, pipiri, pipiri, pipiri Es el pinto de mi carrito, te suena así Ay, pipiri, pipiri, pipiri Yo tengo una varita que tiene dos poderes Va a conseguir la plata y levantar mujeres Varita yo te pido por todos tus poderes Que a mí solo me quiera, lodita es la mujer Ay, como, zumba mi varita Ay, zumba, zumba mi varita Ay, como, zumba mi varita Ay, zumba, zumba mi varita Las flores rojas de mi herbolito Tienen visita de un gorriocito En las visitas por las mañanas Las acarician con sus dos alas Ay, qué bonito tiene el pico el pajarito Ay, qué bonito tiene el pico el gorriocito Si un pajarito volara Ya mi arbolito llegara Si un pajarito volara Ya mi arbolito llegara Si un gorriocito volara Ya mi arbolito llegara Si un pajarito volara Ya mi arbolito llegara Antes era de gadita y mirenla cómo está Si la comida es la misma la gente tiene que hablar Antes era de gadita y mirenla cómo está Si la comida es la misma la gente tiene que hablar Ay, mango verde, mamá, yo quiero un mango Amaneciendo en Maturín Hace rato estoy chequeando que todas bailan zampa Maruja baila zampa, Elena baila zampa Maruja baila zampa, Juanita baila zampa Lo que es que todas se zampan cuando están enamoradas Lo que es que todas se zampan cuando están enamoradas Me gustaba la zampa, me gustaba la patria Me gustaba la zampa, me gustaba la patria Una vez un tipo bello de un pico Se fue a comprar discos para un parrandón Llegó hasta una agencia como el mostrador Cuando salió el dueño así le explicó Hoy gané mi socio, yo quiero comprar Un disquito bueno que sea popular Pongan unos cuantos para yo escuchar Y enseguida el dueño empezó a tocar Se cayó la palma de cocón Se cayó la palma de cocón No, no, eso no me gusta No, no, eso no me gusta Vampiro, vampiro, te chupo el vampiro No, no, eso no me gusta No, no, eso no me gusta Y en mi caballo relinchón Me voy, me voy buscando amor No, no, eso no me gusta No, no, eso no me gusta Ay, no llores, Claudia, no llores Porque si te quiero ver, pa' ver No, no, eso no me gusta No, no, eso no me gusta Bueno, 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 chicos Un momento, un momento ¿Qué es lo que está pasando, oye? Ya te he puesto cuatro discos Y siempre me sale que ninguno te gusta ¿Cuál es el vacilón, César Castro? O sea, o sea que estás bravo Pero si yo siento amigo Y te compro música todo el año, oye Pero es que usted se pone muchos pretextos, compadre Pero te vas a pegar de lo que me he puesto cuatro discos No, señor Lo que pasa es que usted se pone muchos pretextos Yo estoy muy cansado, ¿sabes? Quiero ir Para que no discutamos Tú pones el último disco Y ese es el que te voy a comprar El último Bueno, que es el ultimito entonces El ultimito Ah, bueno, entonces ahí debe el otro Ahí debe el otro Ahí va, por el último El ultimito A ver, a ver Sí, sí Ese sí está bueno Sí, sí Ese me lo llevo Y como dijo Raimundo Cada cabeza es un mundo ¡No juego! Cuento a mi ¡Vuelta bien! ¡Vuelta bien! y bien y y y y y y y y y ¡No fuimos! ¡Fuera allí, mi gracia, hermano mío, que cumple muchos hechos más, güey! ¡Fuera allí, mi gracia, hermano mío!